Erasmus Moenapinto encaja de manera perfecta en la definición de psicópata. Es un sujeto oculto, histriónico, amable y que esboza una sonrisa petulante. No parece alguien 100% sincero, pero tampoco especialmente peligroso. Bajo esa máscara de relativa normalidad se esconde un verdadero monstruo que dice sentirse peor que Hannibal Lecter. Moenapinto no realizó canibalismo ni cocinó a sus víctimas como el afamado personaje, pero la desfachatez y frialdad que mostró antes, durante y después de sus crímenes resultaron ser realmente detestables. Chile es un país en donde los asesinos en serie son sumamente escasos. Casi como una anécdota se recuerda a Emil Dubois o a los psicópatas de Viña del Mar, quienes cometieron crímenes que se remontan al siglo pasado. En el año 2001 el psicópata de alto auspicio conmocionó a la sociedad chilena al cometer 14 brutales asesinatos que lo definieron como el más prolífico asesino serial del que se tenga conocimiento en este país. Nueve años después el psicópata de Plasilla dio bastante que hablar en la prensa nacional. Fue portada de varios periódicos y apareció en todos los noticieros los cuales sabían que se encontraban ante un caso inusual. El asesino resultó ser un psicópata por antonomasia, además de un criminal de extrema peligrosidad. Erasmo Moena Pinto Erasmo Moena Pinto nació el 10 de enero de 1970 a los pies del cerro Navidad en Tomé, Chile. Creció en el seno de una familia normal en donde jamás ocurrieron hechos de violencia doméstica ni abusos. Era un chico delgado y de baja estatura, ojos verdes, cabello rubio y con corte a lo príncipe, el cual lo hacía inconfundible. Lo apodaban el canario debido al color de su pelo y muchos de sus compañeros de colegio lo consideraban alguien inquieto, irreverente y algo morboso. No era grosero, aunque solía mirar a las chicas por debajo de la mesa. Resultaba común que asociara cualquier conversación con el sexo. Parece haber sido un alumno brillante en el ámbito académico, peleándose siempre el primer y segundo lugar de su curso. Sin embargo, durante la adolescencia, Moena Pinto comenzó a mostrar un comportamiento errático y antisocial, lo cual terminaría por segregarlo del grupo de compañeros que lo rodeaban. Algunos estaban cansados de sus bromas pesadas, sobre todo cuando molestaba a las mujeres. Otros comenzaron a notar que Moena Pinto era conflictivo y rebelde. Alguien con quien no convenía juntarse. Si bien no era particularmente violento, protagonizó un par de peleas y discusiones que obligaron a los profesores de su colegio a llamar a sus padres para evaluar el comportamiento de su hijo. En 1984 sufrió un duro golpe en la cabeza mientras jugaba en la pisadera de un bus en movimiento. Solía hacerlo con sus compañeros de colegio, muy probablemente para llamar la atención. A mayor velocidad del vehículo, más riesgoso era bajarse de él. Un mal cálculo hizo que resbalara y se azotara la cabeza contra el pavimento. El muchacho quedó inconsciente y fue trasladado a un hospital, en donde recibió varios puntos de sutura y fue puesto en observación durante una semana antes de ser dado de alta. Ese mismo año, fue expulsado del colegio después de que se descubrió que había estado robando material de la rectoría del establecimiento. Tras cambiarse de colegio, salió de la educación media con un promedio de 6,9, en la escala chilena del 1 al 7. Sin embargo, su comportamiento seguía dejando mucho que desear. Posteriormente, rindió la prueba de aptitud académica e ingresó a la Universidad Santa María de Talcahuano, en donde estudió Ingeniería Mecánica Automotriz, pero solo estuvo un semestre antes de retirarse. Luego, se tituló como analista de sistemas, pero lo hizo principalmente para complacer a sus padres. En el fondo, los intereses de Erasmo eran otros y estaban ligados estrechamente con el crimen. Por aquellos años, Moena Pinto ya contaba con un historial de robos a mano armada, hurtos y otros ilícitos, como la venta de material pornográfico. Aún así, volvió a rendir la prueba de aptitud académica para, en esta ocasión, postular a la carrera de Ingeniería en Matemáticas, en donde calificó sin problemas. Al parecer, estos logros solo hacían que su narcisismo se acrecentara, pues, en el fondo, no tenía muchas ganas de estudiar. De hecho, a pesar de quedar en la carrera de Ingeniería en Matemáticas, como se lo había propuesto, no pudo cursarla, pues fue detenido a la edad de 23 años, y condenado a cumplir 10 años de cárcel por robo y lesiones. Según sus propias declaraciones, a la edad de 21 años, había cometido su primer asesinato, crimen por el cual jamás fue juzgado ni sindicado como sospechoso. En dos entrevistas, concedidas en televisión, éste aseguró haber asesinado a un amigo suyo, el peluquero homosexual Marco Antonio Cortés, con el cual convivió por varios meses en el año 1991. Moena negaría que existiese una relación amorosa entre ambos, pero otros testimonios aseguran que se divertía igualmente con hombres y mujeres. Moena Pinto insistiría ante el psiquiatra forense Ítalo Sigala, el cual lo entrevistó tras su última detención en el año 2010, que no mantuvo una relación homosexual con el sujeto, pero que sí lo estranguló, descuartizó y quemó para posteriormente lanzar sus restos en el río Coelemu, región del Bío Bío. Una amiga de juventud de Moena confirmaría la historia, una vez que se hizo famoso a nivel nacional, pues según contó a la prensa, éste le había confesado el crimen, pero ella no le había creído. Sin embargo, la policía no contaba con pruebas ni un cadáver que identificar, por lo que el asesinato quedó sin resolver. Con respecto a este crimen, diría posteriormente, mi amigo estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, vio cosas equivocadas y quiso hacer cosas que no tenía que hacer, y, lamentablemente, yo no quería caer preso en ese momento. Una pena por él, pero yo no podía hacer más. Pese a la amistad, sopesó más mi libertad y no caer preso. Mientras cumplía su condena en la cárcel, Erasmo no la pasó bien. Era joven y demasiado educado para congeniar con el resto de la población penal, por lo que comenzó a sufrir abusos por parte de otros reos. Pero lejos de amedrentarse, intentó buscar un lugar tras las rejas y empezó a traficar drogas, hecho por el cual sería enjuiciado nuevamente y condenado a otros cinco años de encierro. Fue trasladado a la cárcel de Los Ángeles, en Chile, en donde terminaría de purgar su condena. Poco tiempo después de salir de la cárcel, en el año 2007, Erasmo Moena violó a una mujer, por lo cual fue condenado a tres años y un día de presidio. Tras cumplir la condena, volvería a la calle el 14 de marzo del 2010, pero estaría en libertad solo 21 días. El vertiginoso actuar criminal de Erasmo Moena Pinto parecía no tener fin. A tan solo cinco días de haber salido de la cárcel, violó a una menor de edad de 10 años en un terminal de buses de Los Ángeles. El 20 de marzo, volvió a violar a una mujer de esa ciudad. El 25 de ese mismo mes, violó a una temporera cerca de Mulchen, región del Bío Bío. Posteriormente, se mudó a Placilla, región de Valparaíso, en donde comenzó a urdir un plan realmente despreciable para poder satisfacer sus impulsos sexuales. Moena es un sujeto astuto, convincente y manipulador. Sabía que podía manejar una situación potencialmente riesgosa y torcerla a su favor, por lo que decidió buscar a sus siguientes víctimas de una forma más elaborada. Colgó una tentadora oferta en internet, en donde buscaba secretarias para un puesto de trabajo en la región de Valparaíso. Ofrecía un muy buen sueldo, grato ambiente laboral y daba un número de contacto para coordinar una entrevista. Según sus declaraciones, este anuncio solo lo había puesto a modo de broma y que no pensó que alguna mujer se intentaría contactar con él. Pero resulta evidente que sus intenciones iban más allá de una simple humorada. Estaba atendiendo una trampa con la que posiblemente ya había fantaseado antes. Solo quedaba sentarse y esperar que alguien picara el anzuelo. Y así ocurrió. El 6 de abril del año 2010, Loreto López, santiaguina de 36 años, vio el anuncio en el periódico y no dudó en llamar. La renta que se prometía era sumamente atractiva, aunque tendría que levantarse un poco más temprano de lo acostumbrado debido a la distancia entre Santiago y Valparaíso. Aún así, quiso intentarlo, pues parecía un trabajo idílico para su futuro. Moena Pinto recibió el llamado de Loreto por la mañana. Este se presentó como un empresario maderero y acordó con ella una entrevista personal para el mismo día. Viajó en bus hasta Valparaíso y se juntó con Moena Pinto en un concurrido mall de Viña del Mar. Según las propias palabras de Moena Pinto, la llevó hasta el bosque indicándole un camino en donde supuestamente se encontraba la oficina maderera. La inocente mujer creyó en sus palabras y lo siguió. Pero una vez que se alejaron de la carretera, Moena Pinto extrajo un revólver y la encañonó. Posteriormente, la amarró a un árbol en donde la violó, golpeó y estranguló con un cinturón y un cordón. Después de cometer el cobarde crimen, el celular del asesino volvió a sonar. Otra mujer había mordido el anzuelo. Esta vez, se trataba de Andrea Cuape, de 43 años, la cual resultó ser amiga de Loreto López. La mujer se encontraba buscando empleo de forma desesperada y Loreto le había reenviado la tentadora oferta laboral, a la cual ella también había postulado para probar suerte. Moena Pinto la citó el mismo día a Valparaíso para una entrevista y Andrea confirmó su asistencia. La mujer también era de Santiago, así que tomó un bus y viajó para encontrarse con el supuesto empresario. El actor del asesino se repitió de forma idéntica. Se reunió con Andrea en el terminal de buses y luego de una amena charla, la llevó hasta el mismo sector de Plasilla, en donde la golpeó brutalmente, violó y estranguló. Solo habían pasado 8 horas desde el asesinato de Loreto y el psicópata ya se cobraba una segunda víctima. Con el pasar de las horas, tanto los familiares de Loreto López como los de Andrea Cuape comenzaron a preocuparse. Las mujeres no daban señales de vida y sus celulares estaban apagados. Félix López, padre de Loreto, tenía por costumbre acompañar a su hija a las entrevistas de trabajo a las que asistía. Aquella vez no lo hizo. Sin embargo, Loreto había dejado anotado el número del empresario con el que debía reunirse en Viña del Mar. Aquella era la única pista con la que contaban y una prima de la joven desaparecida, llamada Andrea San Martín, sospechaba que aquel hombre estaba al tanto de lo que le había ocurrido a Loreto. Después de 3 días de angustiosa espera, decidió llamar al presunto empresario y consultar por el aviso de internet, haciéndose pasar por una secretaria en busca de empleo. Moena Pinto respondió su celular y la citó a una entrevista de trabajo, como lo había hecho con las otras dos mujeres. La familia de Loreto se comunicó con la policía de investigaciones y les mencionó el hecho, además de la cita que Andrea San Martín había conseguido con el sospechoso. La policía ofreció el apoyo para detener e interrogar al sospechoso en una operación encubierta, además de poner a una agente en lugar de Andrea, pero esta se negó. Quería mirar de frente al posible responsable de la desaparición de su prima. La reunión entre Andrea San Martín y Erasmo Moena Pinto se realizó en un mall de Viña del Mar. La mujer, lejos de sentir miedo, se encontraba ansiosa por ver de cerca a este presunto empresario, pero este tardó en llegar, posiblemente porque estaba observando si la chica venía acompañada o no. Lo que el psicópata ignoraba es que el despliegue policial había comenzado horas antes y varios agentes encubiertos se encontraban vigilando de cerca a Andrea. Moena Pinto se presentó ante la chica, la saludó de forma cordial y le invitó un café. Le dijo que podían ir a beberlo a una de las calles aledañas al mall, pero ella dijo que prefería que fuese allí mismo, ante lo cual él no tuvo inconveniente. Andrea San Martín comentaría tiempo después que jamás se sintió amedrentada por el sujeto. Nunca se mostró nervioso, sonreía y parecía un hombre agradable, educado e incluso atractivo. Se trataba de una persona encantadora a simple vista, pero Andrea podía percibir que estaba ocultando algo. Cuando los agentes de policía se acercaron a Moena Pinto para detenerlo, por fin se conocería la verdad. Erasmo Moena Pinto de 40 años de edad fue interrogado por la policía y no tardó en confesar el asesinato de las dos mujeres desaparecidas. Los cuerpos de Loreto y Andrea fueron encontrados en el sector de Plasilla en donde el asesino las había violado y estrangulado. Los agentes quedaron estupefactos ante el descaro y la frialdad del asesino y la noticia llegó a primera plana. El caso del psicópata de Plasilla se tomó todos los noticieros causando indignación en la opinión pública sobre todo por la cobardía, premeditación y alevosía de los crímenes. Los exámenes psiquiátricos concluyeron que Erasmo Moena Pinto era un psicópata narcisista, sádico, violento, manipulador y cruel capaz de engañar, violar y matar sin sentir remordimientos. Veía a sus víctimas como obstáculos y decidía matarlas para que no testificaran contra él en caso de que lo detuvieran por cargos de violación. En su departamento y tras el registro policial se encontraron diversas prendas íntimas de mujeres que había violado con anterioridad. Algunos investigadores no descartaban que se tratara de trofeos correspondientes a otros asesinatos pero no se encontraron más cuerpos y Moena Pinto negó haber cometido otros crímenes similares. Durante el juicio se mostró absolutamente frío e impasible no demostró remordimientos ni empatía con las víctimas o sus familiares. Simplemente se defendió diciendo que todo se trataba de una broma y que las mujeres habían asistido a aquella entrevista bajo su propia responsabilidad. Incluso insinuó que había mantenido sexo consentido con las víctimas probablemente en un burdo intento por reducir su pena evitando el cargo de violación. Fue condenado a más de 60 años de presidio por los cargos de violación con homicidio homicidio calificado y posesión ilegal de armas. Varios periódicos y canales de televisión trataron de exprimir al máximo una de las historias policiales más impactantes de la última década. Se realizaron programas especiales y entrevistas con el afamado psicópata de Plasilla en un intento por ahondar en su particular personalidad y sus motivaciones. Moena Pinto aceptó las entrevistas de buena gana. En ellas se puede ver a un sujeto que sonríe mientras cuenta cómo engañó y mató a dos mujeres indefensas narrando los cobardes crímenes como si se tratara de simples anécdotas. En una de sus últimas entrevistas cedida al canal Chilevisión en el año 2016 Moena Pinto declaró con respecto a uno de los asesinatos Me vi tan atrapado en ese momento que lo único que hice fue hacer lo que he hecho toda mi vida deshacerme de lo que me estorba y en ese momento ella me estorbaba. Lejos de mostrarse arrepentido criticó la ingenuidad de sus víctimas diciendo Yo nunca pensé cómo personas con criterio formado si una tenía 36 y la otra 41 años vendrían hasta Valparaíso Yo lo encontré ilógico y ahí empezó lo ilógico que empecé a hacer yo Vinieron desde Santiago a ver algo que era demasiado bueno por teléfono Yo no me dejaría convencer por nadie por teléfono Al psiquiatra forense Italo Sigala ya le había dicho en el año 2010 que Loreto López era tonta porque rezaba mientras él la ataba al árbol en donde la violó y mató o que Andrea Cuape hablaba tonteras esotéricas en una muestra más del desprecio que sentía hacia sus víctimas De forma descarada parece ser que el asesino culpa a sus víctimas por lo que les pasó Esta es otra característica clásica de los psicópatas nunca aceptar la culpa como propia sino que buscan endosársela a otros Hoy Erasmo Moena Pinto es un reo respetado en la cárcel de Viña del Mar Durante sus primeros años tras las rejas fue traficante de drogas lo que le otorga otro estatus dentro de la penitenciaría considerando que lleva más de la mitad de su vida encarcelado Gracias a su carisma e inteligencia ha sabido convertirse en un líder y ha aprovechado sus estudios superiores para obtener ciertos privilegios a nivel carcelario A pesar de mostrarse resignado a su suerte y a pasar el resto de su vida en la cárcel asegura que no siente remordimientos y que tampoco le interesa el perdón de los familiares de las víctimas No creo en el arrepentimiento Si así fuera no habría venido a esta entrevista A lo mejor no me van a perdonar nunca pero tampoco me interesa su perdón porque en un sentimiento de padre no existe ese perdón El periodista se atrevió a preguntarle si se veía a sí mismo como un monstruo Moena respondió Si Me siento peor que Hannibal Lecter en el silencio de los inocentes Me provoca ruido saber el por qué no tengo empatía con el resto de las personas Quiero saber si tengo un daño en mi cerebro o está en mi ADN Finalmente aseguró Un monstruo no nace se hace Podríamos especular acerca de esta última frase de Erasmo Moena Pinto Si un monstruo no nace sino que se hace ¿Cómo fue que él se transformó en uno? ¿Fue el golpe en la cabeza que sufrió de pequeño? ¿Sólo eso basta para transformar a una persona normal en un asesino de estas características? Si este video te gustó dale like comenta y suscríbete al canal del crimen además de compartirlo en tus redes sociales esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido recuerda hacer click en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video en la descripción te dejo mi blog sobre criminología en donde encontrarás más de 90 casos similares y también el link para comprar mi libro monstruos humanos un tomo de 430 páginas en donde ahondo mucho más en el tema de los asesinos seriales mi nombre es álvaro y este es el canal del crimen y este es el canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.